Hola a todos, haremos review de todas las galletitas coreanas que podemos encontrar en el market coreano. Entre todas esas galletitas hoy presentaremos la galletita Choco Tintin, es de la compañía GTE. Haremos la reseña de esta galletita. Al ver la presentación se ve como si fuese que está embarrada en chocolate una galletita y de hecho esa presentación me gustó mucho porque me gusta muchísimo el chocolate. Entonces veremos aquí arriba, ahí donde puedan abrir. Abriremos la galletita. El empaque viene independiente. A ver cuántas son, son 6 bolsitas en total. Son 6 bolsitas en una cajita, hoy veremos el, abriremos uno y probaremos la galletita. Se parece que está un poquito chiquito de lo que pensé, porque la galletita pues si que pueden ver es algo muy grande. Porque la caja como pueden ver está algo muy grande comparando con la galletita y después del empaque adentro se siente algo muy pequeño. Primero metemos toda la galletita adentro y probaremos la galletita. Abrimos la galletita para probarla en un paquetito. En un paquete viene dos galletitas, así de frente y de atrás y si está embarrada de chocolate. Huele un chocolate muy suave y una galletita se ve como la galletita un poco crujiente. Probaremos la galletita. Esta galletita como que contiene chocolate hay que almacenar en un lugar donde está fresco. Si está muy caliente se derrite todo. El sabor de la galletita está dulce porque sabe a chocolate y galletita crujiente junto, pero sabe más, sabe más el chocolate. Se recomienda probar que metan primero antes de comer la galletita que metan en el congelador durante más de tres horas. Y que deje bien durito y si la comen está mucho más rico de lo que pueden comer normalmente. Esta galletita si acompaña con una leche estaría mejor porque sabe a un sabor muy chocolate. Entonces hay que acompañar obviamente con una leche o algo que pueda hacer desaparecer el sabor de chocolate. Le doy 4.1 de 5 en total. Está muy muy rica. Se recomienda de que prueben por lo menos una vez cuando tengan oportunidades. Hasta aquí es mi reseña de la galletita Choco Chin Chin. Dale like y suscribir nos ayudaría mucho.